Nosotros hoy hemos traído todos productos agroecológicos como avena, arroz integral, arroz blanco, maíz, polenta y verduras de huertas y chacras de Río Cuarto y la zona. ¿Cómo trabaja esta red de microemprendedoras? Nosotros nos manejamos por internet, vía internet, tenemos un link que se envía los viernes y los lunes y se levantan pedidos hasta el día miércoles 18.30. Tenemos dos nodos donde se retiran los bolsones que se compran en Banda Norte y en el centro en Ojo de Barro. ¿Aproximadamente cuántas personas integran esta red? Estamos vendiendo alrededor de 70 bolsones por cada nodo y cada vez se van aumentando más. ¿Y cómo ven la participación en esta proveeduría que se hace acá en la universidad? Y por ahora es como que está avanzando. Es poco lo que se vende a veces y a veces nos va bien como en todo.